Hola mis amigos como están, estamos en los capítulos finales del señor de los cielos 9, donde tendremos algunas muertes en la familia casillas, y un suceso inesperado en el final de temporada, y bueno, como vimos en el capítulo 81, vimos, como el cabo sospecha del mirruña, y este logra engañar al cabo, diciéndole mentiras, a lo que el cabo, le termina creyendo, así que tal como les mencioné anteriormente, mirruña traicionara al cabo con los casillas y lo entregara a amigos, y bueno, por otra parte, vemos a Aurelio, enojado con sus socios, ya que le han estado robando dinero, así que de ahora en más, les pide las cuentas claras, y bueno, por otra parte, vemos al presidente, llegar a la casa de Dalila, para seguir proponiéndole, que sustituya al faro, vemos que Dalila acepta, y vemos, que el presidente, le tiró los perros a Dalila, así que ya veremos que sucederá con esto, también vemos más de la reunión de Belén San Román y Ismael, el cual, vemos que Uzcategui y Castillo, se enteran de que se están reuniendo, y bueno, en el final, vemos a Aurelio, retando a Mecha, ya que no le había contado sobre que le habían estado robando ese dinero, y que no lo vuelva a hacer, porque si no, la va a sacar del negocio, y bueno, así termina este gran capítulo, y en el 82, veremos como el cabo, está celoso de Belén San Román, y le menciona, que si le juega torcido, se las verá con él, entonces Belén San Román lo amenaza y le dice que lo haga, así que habrá un pequeño corto entre estos, y bueno, vemos a Aurelio, quien le ordena a Mecha, que limpie la embarrada que provocó, así que le ordena que mate a sus socios, así le entra de lleno al negocio, amigos, así que bueno, luego veremos que la verdad sale a la luz con Manzano, así que seguro veremos su muerte, y bueno, también veremos que en el capítulo 86, Aurelio volverá a atacar al cabo, así que quizás, al fin veamos su muerte en este gran final amigos, así que todo esto y más, veremos en los capítulos finales del señor de los cielos 9, así que bueno, estos son los últimos capítulos de nuestro querido Aurelio Casillas, el cual esperamos, que siga con vida, y no muera, así que los próximos capítulos finales de la serie, van a estar geniales de ver, ya veremos que sucederá con todo esto, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan las informaciones de los últimos capítulos, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.